Hola, soy Celia González, maquilladora profesional, y junto a tu make-up voy a recrear el maquillaje de Ariana Grande en su último videoclip, Yes Anne. Para empezar con este look de Ariana Grande, voy a corregir el párpado con un corrector muy clarito, como vemos en su maquillaje, y lo aplico con una brocha muy sueltecita para crear una fina capa. Con un corrector más clarito, lo que vamos a hacer es que los colores se vean muy intensos y además va a abrir mucho la mirada. Como es un look que lleva colores intensos, como negro y marrón oscuro, es mejor empezar por los ojos, por si se nos cae un poquito de pigmento en la ojera, poder limpiarlo. Con una paleta en tonos neutros, vamos a necesitar un marroncito de transición, voy a crear la estructura con este marrón, y luego los colores oscuros para darle intensidad. Vamos a empezar por el color clarito, por si nos equivocamos, poder rectificar bien. Como habéis visto, en el videoclip lleva un delineado gráfico muy amplio, con un eyeliner súper largo que se conecta con otro por la cuenca. Y para empezar a definirlo, lo hago con este colorcito marrón que me va a servir de guía. El eyeliner solo parte del final del ojo para hacer una mirada aún más rasgada y no redondearlo en ningún caso. Y va casi hasta la sien. Una vez que ya tengo la estructura que me gusta, empiezo a intensificarla con otros colores. Con un marrón un poquito más oscuro voy intensificando por el bajo de la sombra que pusimos anteriormente, por el contorno. Y lo voy integrando con lo que pusimos anteriormente. Para dar ese efecto de delineado gráfico tan perfecto, repetimos el mismo proceso en la cuenca. Es importante que la brocha sea muy chiquitita y plana para poder hacer una línea lo más precisa posible. Y volvemos a la sombra anterior y al pincel del principio y vamos rompiendo esos bordes. El maquillaje de Ariana se caracteriza por ser muy marcado, pero si os fijáis, todo está muy integrado y los bordes muy limpios. Así que tenemos que conseguir que se pierda en la piel. Vuelvo al color oscuro y repito el proceso. En los maquillajes marrones, como es un color que tenemos en nuestra piel, lo importante es ir difuminándolo hasta que acabe perdiéndose. Por ejemplo, en los azules, como es un color que no tenemos, es mucho más complicado. Pero en este caso, lo bonito es que se vea de lo más oscuro a lo más claro. Y repetimos el proceso con el color clarito. Y ahora, con un pincel de difuminar y sin ningún producto, voy integrando poco a poco ambas sombras. Para aumentar aún más la intensidad, con una sombra negra, ponemos un poquito en el extremo. Con este hay que tener cuidado para que no se note el corte. Con una brocha plana y el corrector que usamos al principio, vamos a hacer un cut crease para limpiar todo el borde del delineado. Y como último paso y tan característico del maquillaje de Ariana Grande, ponemos una sombra en tono hueso en todo el párpado para que amplíe mucho la mirada. Ella lleva mucho este tipo de sombras y además lleva todo en tonos muy mate y es algo que no puede faltar. Vamos a por el segundo ojo y lo más importante de este maquillaje es la simetría. Así que con la misma sombra clarita marco el borde y una vez que esté segura que están iguales, empiezo a intensificar. Un truco es hacer como unas pequeñas marquitas para irme guiando y comparar con el otro para ver que está bien. Si creo la línea, luego va a ser más difícil borrarlo. Y en los finales me gusta estirarlo muy bien sin nada de producto para que se integre con la piel. Una vez que la estructura está definida comenzamos a intensificar con el marrón oscuro. El producto lo deposito y una vez que ya no tengo nada en el pincel voy haciendo pequeños movimientos hacia arriba para que se difumine y se integren los dos colores. Estiro un pelín la ceja para poder acceder bien y vamos arriba. En este tipo de maquillajes como el párpado está limpio, si nos equivocamos un poco no pasa nada porque lo podremos limpiar muy fácilmente. Vamos rompiendo los bordes con el color del inicio y con un pincel de difuminar. Y si os fijáis solo cojo producto una vez para depositarlo en la zona en la que estaba el color oscuro y con el poquito que queda en el pincel voy difuminando hacia arriba. Como quiero conseguir mayor intensidad vuelvo a coger y deposito siempre en el mismo sitio, en el inicio. Y una vez que está el pincel descargado voy subiendo. Voy a intensificar un poquito más para igualarlo al otro ojo. Como os decía hay que ser lo más simétrico posible. La zona del eyeliner la difuminamos hacia arriba y la zona del delineado gráfico hacia la ceja. Cambia la dirección. Y como último paso para intensificar ponemos el negro a ras de las pestañas y subiendo por el eyeliner. Siempre depositamos el producto donde queremos mayor intensidad es decir, en esta esquinita y una vez que ya lo tengo depositado me voy hacia el lagrimal y hacia la sien. Para abrir la mirada de nuevo hacemos ese cut crease con el corrector más clarito que tengamos. Limpio un poquito en la mano para que no se me quede mucha cantidad y voy creando la ilusión óptica de que el párpado está más arriba. Para acabar de iluminar la mirada ponemos una sombra tono hueso la más clarita que tengamos y como quiero mucha intensidad deposito a toquecitos. Cuidado con los bordes me acerco poco a poco. Como truco para maquilladores lo que hago es tener una base muy clarita y una un poco más oscura y las mezclo para conseguir el tono exacto. Llevo una paletina en la que pongo ambos colores y voy mezclando poco a poco hasta conseguir el tono que creo que será el suyo. Y cuando tengo el color lo pruebo en la mandíbula. Será un sitio en el que no me condicione luego demasiado y para quitarlo es más fácil. Si veo que se aplica bien ya lo aplico en todo el rostro. Con una brocha voy difuminando la base por todo el rostro y es muy importante guiarse por el color del cuello para que no se vea corte. En mi caso la modelo tiene la naricita un poco roja y eso me va a distraer a la hora de encontrar el tono. Pero al aplicarlo en esta zona en la mandíbula puedo comparar muy bien si estoy poniendo la base correcta. A la zona de los ojos no me acerco todavía porque lo haré con una brocha más precisa. Y voy poco a poco difuminándola por todo el rostro en movimientos circulares. Mi modelo tiene una ojera bastante pigmentada así que voy a usar un corrector con un subtono naranja para neutralizarla. Y este corrector es de caracterización. Es muy intenso así que cojo una pequeña cantidad. Aplico el corrector en el inicio de la ojera y a ras de pestañas que es la zona que está pigmentada. Si no hiciera este paso probablemente la ojera se seguiría viendo por mucha cantidad de corrector que ponga. Y con esto evitamos el exceso de producto. Y con una brochita suelta y la misma base de maquillaje que usamos anteriormente voy a unificar el corrector que pusimos anteriormente. Y ahora ya sí que me acerco al delineador. Cuando ya he puesto un producto bastante denso y veo que la ojera se ha tapado bastante bien no uso otro corrector porque si no va a ser demasiada cantidad. Uso la misma base que es un poco más ligera y lo integro. Y vamos a lo más característico de este look que es la piel muy mate. Voy a usar estos polvos translúcidos de juda en un color blanco y lo aplico con una borla para matificar aún más para poder incidir bien en las zonas que quiero matificar. Que son la zona T en las aletas de la nariz y en la ojera. Al hacer este efecto el volumen del poro se va a disminuir mucho. Se va a ver la cara mucho más lisa. Siguiendo con el rostro voy a dar volúmenes con un bronceador y como queremos conseguir ese efecto de muñeca tan mate lo voy a hacer con este producto en polvo. La zona de aplicación sería un pelín por encima del hueso del pómulo donde se hunde pues un pelín por encima para hacer ese efecto lifting. Voy a usar este colorete de Nam porque si os fijáis el protagonista del look es el ojo. Tanto el colorete como el contorno no tienen gran protagonismo. Va bastante sutil así que este color rosa palo va a hacer que el ojo destaque mucho más. En el labio le voy a poner un color rosa palo como en el videoclip y los labiales rosas los tengo depotados en estos botecitos. Voy a coger este que es tono labio y lo voy aplicando un poco difuminado para hacer un efecto de labio muy natural. No quiero que sea excesivamente definido simplemente darle ese tono rosita al labio. Para intensificar aún más ese efecto muñeca voy a poner un gloss en el labio y es muy importante subirlo bien hasta el arco de cupido para que la luz refleje mucho y así se verá más voluminoso. Y en el resto lo voy difuminando. Como último paso del look voy a usar una máscara de pestañas en este caso la de NARS y la voy a aplicar con un desechable que es otro truco como maquillador para no contaminarla. Últimamente la máscara de pestañas siempre la aplico lo último porque me da la sensación de que al aplicar productos en polvo con el rostro puede quedarse alguna partícula y se queda como blanquecina. Así que lo hago lo último y así me aseguro de que esté limpia e intenso. Las maquillo por arriba y por abajo. Y le sujeto la modelo la ceja bien arriba para que si necesita parpadear las pestañas no lleguen a la ojera y me manzcan. Ya tenemos el look al completo pero algo muy característico del maquillaje de Ariana son las cejas así que vamos a aclararlas un poco. Usamos un corrector y un gupillón lo impregno y voy aclarándolas poco a poco hay que hacerlo muy sutil para no manchar la piel. Repetimos el proceso en la otra ceja hay que ir muy suave y este es el resultado final del maquillaje de Ariana Grande en el videoclip Yes and. espero que os haya gustado mucho y síguenos dale a like pon un comentario para ver más vídeos como este adiós y 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 ¡Gracias!